Estamos luchando desde Canarias, esta iniciativa se ha sacado y Confederación Española de Niños con Cáncer, a la cual Pequeño Valiente pertenece y esperamos que el Gobierno de la Nación cambie la ley lo antes posible y como dijo una senadora que también están luchando desde el Senado para cambiar esto, que es María José López, que también en septiembre o octubre tendremos que hablar en el Senado para defender a las familias de los niños con cáncer a nivel nacional. Los tiempos del cáncer no son los tiempos de la política, son otros tiempos más rápidos y hay que cambiarla. En el cáncer no se puede esperar a que a alguien se le enciende la bombilla para cambiarlo, entonces hay que cambiarlo desde abajo, de la ciudadanía y es lo que ha pretendido Pequeño Valiente. Como dice la compañera Katy Alemani, lo asombroso que desde Canarias se ha conseguido esto a nivel nacional y que queriendo se pueden hacer las cosas. Que las locuras que te levantas por la mañana y piensas que no van a suceder, suceden con voluntad y con trabajo.